Bueno, lógicamente es lo que necesitábamos. Necesitábamos un objetivo claro, una fecha clara, porque para tener una meta para llegar, que es el próximo jueves, y el equipo ya está concienciado de esto. Hemos pasado, la verdad, unos días con mucha incertidumbre. Es cierto que los jugadores, el comportamiento ha sido fantástico, la profesionalidad de entrenando ha sido fantástica, pero tenían, lógicamente, esa incertidumbre de cuándo iba a ser. Ya lo tenemos. Será el próximo día 13 y, bueno, intentaremos y vamos a llegar preparadísimos. Bueno, sobre todo, al final, la gestión emocional del equipo. Ten en cuenta que llevan una temporada muy larga con todo lo que ha pasado, con todo esto de la pandemia, que al final, a nivel general, la incertidumbre de lo que pueda pasar. Y a esto se le suma que, bueno, es que llevan 12 meses compitiendo, que no terminan, que tienen su objetivo cercano, pero que no llegan a tenerlo. Y, bueno, gestionar eso, lógicamente, es lo que más nos lleva. A partir de ahí, lógicamente, estamos preparando a la vez del partido, preparando lo que queremos del equipo en esta liguilla, en este playoff. Y, bueno, ya te digo, estoy muy satisfecho porque veo en la cara de los jugadores la ilusión de poder llegar preparados, de competir, de que tenemos atrás a una afición que está esperando mucho de nosotros y nosotros vamos a intentar estar a la altura de ellos y, por supuesto, vamos a competir para intentar llegar a esa final del playoff, que es el objetivo ahora mismo. Es verdad que a nosotros no nos hace falta, pero sí a los jugadores necesitaban saber cuándo iba a ser. Pensábamos que iba a ser antes también, pero, bueno, la Liga ha decidido que sea el día 13, por lo tanto, hay que respetarlo, hay que aceptarlo y, sobre todo, prepararse. Es el objetivo ahora mismo mental, física y a nivel táctico. Yo creo que estamos concienciados de esto, no solamente nosotros, sino del club, igual que nuestra gente, nuestra afición. De la mano tenemos que, como he dicho antes, llegar muy preparados y competir al máximo para conseguir ese objetivo cercano que tenemos ya. DimaTorzok Gracias por ver el video.